¿Qué tengo de importante? ¿Cuál es la diferencia entre los demás y yo? ¿Soy alguien del montón? Son una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Acaso soy una gota más en este profundo mar? ¿He hecho algo que valga la pena recordar? Creo en Dios, sí. ¿Pero lo he demostrado con mis acciones a tal grado que otras personas también han llegado a creer? ¿O solamente he sido ese hermanito que se sienta en la banca todos los domingos y no hace nada? Dice la Biblia que somos la luz del mundo. ¿Pero qué pasa si esa luz no está encendida? Pues no se ve, siempre no. Yo sé que la salvación es por gracia. Pero también sé que Dios ha sido tan bueno que por agradecimiento quiero ser un loco por Él. Yo sé que tal vez muchos no entenderán mis acciones y me dirán fanático. Pero también sé que muchas almas serán salvadas por ello. No sé tú, pero yo ya estoy harto de estar en cuatro paredes cantando coritos diciendo Dios le bendiga hermano, pero no viviendo correctamente. Ya estoy harto de callar por miedo al que dirán. Estoy harto de ser un hermanito en la iglesia, pero ser un demonio afuera. Hoy entiendo. Hoy entiendo que soy alguien porque Dios quiso que fuera alguien. Y por eso yo haré algo para Él. Romperé los esquemas. Quitaré los conceptos. Saldré de esas cuatro paredes. Y le gritaré al mundo que soy un hijo de Dios y que vivo por Él y para Él. No. No me cansaré de gritarle a los cuatro vientos esto. Pues por esto vivo. Pues por esto sigo aquí. La verdadera pregunta es ¿Quién dice Dios que soy? ¿Qué he hecho para Él? ¿Por qué Dios me ha mantenido con vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsalo.